El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Harvey se degradó a depresión tropical aunque advirtió que las inundaciones continuarán en algunas partes del sureste de Texas y en el suroeste de Louisiana. Indicó que el fenómeno natural se ubica a 16 kilómetros al suroeste de Alexandria, Louisiana, y que tiene vientos máximos sostenidos de 56 kilómetros por hora. Según los reportes, la amenaza de fuertes lluvias terminó para las áreas de Houston y Galveston, pero indicó que las inundaciones peligrosas continuarán en Houston, Vimon, por Arthur y en sus alrededores, así como en el suroeste de Louisiana. Se prevé que Harvey produzca entre 10 y 20 centímetros más de lluvia a lo largo de la frontera de Texas con Louisiana. Harvey llegó a las costas de Texas el pasado viernes por la noche como huracán de categoría 4, el primero de esa magnitud desde Vilma en 2005. Notimex.